hola hola bienvenidas a mi canal completas con maribela belísimas espero que hayan tenido una bonita semana disculpen si no he estado subiendo vídeos la verdad es que no he tenido tiempo pero quise darme un pequeño momento para poder subir unas cositas chiquititas nada más a fin de excusa para poder saludarlas les muestro unas cositas que han regalado he comprado más que nada pero son muy pequeños les comento que le regalaron a misui esta muñequita es una integrita bueno tuvo muchos regalos felizmente y bueno yo también papá y quien habla la mami le compramos cositas pero bueno eso lo voy a colgar en el face de ahí mire compré esto a 15 soles para mi mesa me pareció interesante porque nunca pongo rosas la verdad es que el color amarillo y no me gusta pero como es tradición acá en lima bueno para que adorne la mesa pero que yo me guste amarillo eso no no me gusta qué más fuimos eso no lo compramos no recuerdo dónde fue pero allá fue una tienda de bebés compramos esta almohadita para porque así le encantan sus almohadas y la que tiene era de muy muy bebita y le hemos comprado esta almohada para qué bueno para lo que me parece que es bien suavecita lo que me va a ser difícil es conseguir una un cojín para esto no me refiero a un cubre el cubre almohadas no mejor de cómo se llama esto costó 19.90 esa almohada y ahí me compré este polito no sé por qué me gustó porque creo que no es fácil encontrar azulina pero es sencillito es de estos politos miren y me gustó 10 soles lo compré ahora que viene el verano bueno no sale sol chicas pero está haciendo bastante bastante calor de ahí entramos a plaza vea con mi esposo el día 24 y compramos estos politos para su y yo siempre que voy a plaza vea compro los politos que están de oferta este polito está 9.90 dice 12.90 acá pero me costó 9.90 d d del unicornio manga larguita yo sé que viene verano pero siempre es manga larguita mi hijita se me está oscureciendo tanto que sale de ahí también compré este vestidito que dice super girl con su coronita manguita larga también me gusta que tiene este detalle en las manguitas no sé si se nota mire una liguita jala y se amarra me gustó mucho el vestidito y esto también costó 12 19 su precio dice 29.90 pero 19.90 me parece mucho menos ya les he hecho que siempre en plaza vea metro totus hay siempre ofertas también compramos estas champitas aunque yo no sé para qué compramos esto porque mi hija tiene bastantes champitas como les habré mostrado y ella es muy calurosa demasiado caluroso incluso las mantas que le compré de evitar las tengo nueve citas ahí nunca las usé porque ella es muy calurosa y bueno estas champitas que dice tener 9.90 pero nos costó 9.90 de las 9.90 para bebés también está de acá que es en azul 9.90 bueno lo bueno es que mi hijita es clarita y ella el azul le puede dar porque yo me pongo azul y desaparezco no y que más que más mi hermana me regaló bueno ya ustedes deben saberlo las que leyeron mi face me regaló esta bata bueno a mi esposo también lamentablemente cosas que no les puedo mostrar porque mi esposo ni bien le dan algo se pone ni bien se compra algo se pone él se ha comprado bastante ropa porque si he querido yo porque me gusta que ande siempre bien cambiado y bueno mi hermano me regaló esto y no me había percatado que es una batita o es un esto que tiene para para lactar miren no me había percatado pero como es así abierto no era necesario creo yo porque esto lo jala había pero tiene para acá para poder lactar de kaiser sinceramente estos productos de kaiser a mí me encantan son muy buenos son frescos me gusta mucho es una batita bien troqueta y es para poder lactar esto me regaló mi hermana de esta marca kaiser y bueno como la mayoría habrá listo ya nos acertamos al año nuevo y le compré azul y su nichita aunque les juro que cuando compré esta bichita de ahí me arrepentí porque en otros sitios habían nichitas mucho más bonitas que estas me costó cuatro soles de repente ya lo empiezan a rematar hoy 10 31 de y le compré su primera truza de sushi solo uno nada más porque usa pañal rosado al estilo argentino porque en argentina el color el color de año nuevo es rosado no me gusta como les digo el amarillo me parece que no trae suerte para nada y bueno le compré rosado y para mi esposo le compré un color verde porque quiero que tenga plata este año no me parece sinceramente el amarillo yo no lo tengo para nada me parece una tontería y bueno chicas esas fueron mis pequeñas compritas les quería comentar a ustedes de la red de del youtube de repente si es que no tienen acceso a mi face que bueno lamentablemente cada que yo quiero ingresar quiero retornar el canal por un otro motivo se me hace muy difícil porque suceden muchas cosas algunas veces fueron malas otras buenas y y todos los planes que yo tengo se hacen a un costado y bueno les comento que el día 9 el 8 de diciembre como vieron una imagen que subí ahí llevé ayuda a un sitio llamado manchay que todos los años lo suelo hacer y este año para mí fue un poco difícil porque la situación económica no fue tan buena los medios tampoco fueron buenos la verdad hice mucho esfuerzo para poder hacerlo pero pero quise hacerlo porque es como una promesa un compromiso que yo tengo año a año de poder hacerlo y sobre todo que quiero que mis hijas Kiyar y Koryanka suya y aprendan a compartir hasta lo poco que se pueda tener no porque compartir lo que lo que nos sobra cualquiera pero hasta lo poco que pueda tener de repente sí no es un año bueno yo no económicamente fue un año muy bajo no he trabajado estuve embarazada pero los pocos ahorros que tuve los gasté pero nunca me ha faltado que comer ni quedarme en mis gustos y eso para mí es una bendición tener a mi familia tener a mi hija verla sonreír verla comer eso para mí es una bendición sinceramente y bueno quería comentarles que el 9 de diciembre me fui a hacer una prueba un test y me salió positivo otra vez para estar embarazada entonces Maribel otra vez está esperando a la cigüeña otra vez estoy embarazada les soy sincera que cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada un poco me asusté porque yo tuve un embarazo muy bueno muy tranquilo pero el parto fue sumamente difícil sufrí mucho estuve en UCI ya algún momento se los contaré como les dije en mi otro canal y de todos estos planes que tenía ya como que pararon hacer una u otra cosa porque estando embarazada tengo un embarazo de alto riesgo porque tengo un embarazo de alto riesgo porque yo he sufrido síndrome gel de eclancia y otros síntomas más al momento de dar a luz y ahí les voy a detallar me han dicho incluso que la presión se me subió yo no sentí nada pero dicen que cuando no hay síntomas es peor no sé muchas cosas entonces a mí sí me asustó mucho porque a mí me dijeron que no debía salir embarazada porque era poner en riesgo mi vida pero salí embarazadas fue así de rápido chicas yo no me venía al periodo y solo me vine una vez y a la segunda salgo embarazada entonces yo le dejo a mi esposo otro milagro a mi padre y mi esposo me dice ah entonces no soy yo soy un instrumento del milagro pero la verdad es que yo sí considero que que es por algo ¿saben por qué? porque era ahora o nunca yo no puedo esperar no me puedo dar el lujo de decir de acá a unos 3, 4, 5 años tengo otro hijo no puedo en mi caso no se puede entonces o no salí embarazada ahí mismo o sí dentro de todo yo tenía esa fe se los juro y los confieso por primera vez acá a ustedes tenía esa fe esa esperanza de embarazarme pese a que mi vida podía estar en riesgo porque decía primero estoy casada y mi esposo no creo que solo quiera tener un hijo segundo Suji va a estar solita bebita aquí y Ari Corianca ya están grandes ya están en otra cosa están con sus ánimes ya están en la pubertad la adolescencia entonces yo decía mi hija va a estar sola con sus hueititos hoy se me da pena y digo por algo es sí me asustó mucho pero cuando me enteré que estaba embarazada sentí miedo pero mi esposo estaba alegre él me decía que no que no había problema y yo le decía así como tú no llevas la barriga pero ahí me puse a pensar no es un bebé y confié confié en que si Dios me lo está enviando si mi padre me está cuidando no va a permitir que nada malo me pase y aparte algo que estoy sumamente clara es que cuando yo di a luz pasé ustedes no se imaginan todas las peripecias que yo pasé fue horrible di a luz en mi mismo estado de cuarentena me puse a pensar los ahorros que tengo lo gasto y me voy a una clínica o los ahorro y me voy a un hospital a mi seguro y ese dinero me puede servir ¿por qué? ¿por qué pensé eso chicos? estábamos ya más de dos meses en cuarentena no sabía hasta cuándo iba a durar tenía una bebita en camino iba a necesitar pañales leche cosas y entonces opté por ese dinero guardado que tenía guardarlo para mi hija por si algo para su ropita para su leche para su comida para cual medicamento para cualquier cosa y preferí dar en un en el centro de Rebaleati que es mi seguro pero lamentablemente fue una experiencia muy triste para mí y en algún momento se los contaré gente Dios mío creo que que sin sentimientos o conmigo cuando me dicen héroes yo los miro y me río hay ojo personas que sí se merecen por ejemplo cuando estuve en UCI habían habían enfermeras muy humanas como también había un personal que era sumamente desgraciado así con la palabra desgraciado entonces pasé por muchas cosas pero yo me acuerdo un día llorando en mi cama miraba un crucifijo porque en UCI hay un crucifijo en los en los en los cuartos hay un crucifijo y yo decía ¿por qué a mí no? ¿por qué a mí? o sea ¿por qué Dios me está haciendo pasar por esto? si pasé por un embarazo triste porque las que me siguen saben que yo estaba sola en mi embarazo porque el papá de mi hija no sé qué le pasó no quiso saber nada de mi hija no quiso saber nada de mí se alejó me dejó en toda la etapa el embarazo y ella decía he pasado tan o sea mi embarazo fue tranquilo porque mi hija no me causó problemas pero sí fui triste porque una mujer embarazada quiere estar con su pareja quiere estar rodeada de amor y sí lo tuve tuve el amor más grande de Kiari con Yanka la verdad es que tuve sentimientos muy bonitos este tiempo de pandemia yo sé que a muchas personas puede que le he ido mal habían perdido familiares todo pero este año 2020 para mí fue un uno de los mejores años de mi vida porque estuve con mi familia estuve cerca a ellos estuve con mi madre con mis hijas con mi hermana compartiendo viendo películas con mi pancita disfrutando no saben cuánto disfruté de mi barriga los últimos meses el último mes sobre todo marzo marzo ya porque en abril el día de luz y ya resignada resignada a que iba a estar sola con mi hija y sin sentir absolutamente nada por el padre de mi hija como odio por ejemplo cólera solo agradecimiento porque sea lo que se me había dado una bebé y él apareció en Semana Santa siempre lo recuerdo porque se los dije a las chicas del whatsapp y me dijo que le dio una oportunidad que quería ser papá que aunque siempre estuvo ahí en cierta manera preguntando pero ausente que tendría que detallarles mucho para eso entonces yo me puse a pensar más como madre y dije bueno mi hija es una cosa y yo soy otra cosa y ella tiene derecho a su papá pase lo que pase él me había dejado me había decepcionado como hombre como persona ella tiene derecho a su papá y agarré y dije tienes las puertas libres para estar con tu hija y vino me sacó una ecografía miren no les miento él vino dos días antes eso fue Semana Santa me acuerdo cuando él me escribió para que le dó una 15 mil 457 8 por oportunidad algo así y cuando cuando él volvió a los dos días yo doy a luz es como si como si la bebé lo hubiera estado esperando ahora yo entendí el por qué yo había pasado por qué les cuento esto yo entendí el por qué había pasado todas estas situaciones en época de pandemia mi hermana estaba delicada mi mamá era una persona mayor no tenía nadie cerca a mí mi mamá no podía acercarse mi hermana no podía acercarse porque eran personas vulnerables y y quien estuvo ahí al pie al pie al pie detrás peleándose insistiendo les juro que fue el ser más odiado de todo rivalidad y desde los de seguridad desde los enfermeros ese tos fue el papá de mi hija que ahora es mi esposo él estuvo atrás cuidándome llevándome detrás no lo veía pero sabía que estaba ahí ya los guachimanes me hacían llegar algo ya los guachimanes me hacían llegar porque usaba pañales ya vi medicamento ya cualquier cosa incluso se quejaban conmigo los guachimanes que ellos no eran los mandaderos pero todo eso que yo pasé creo que nos unió bastante nos unió mucho y desde ahí él empezó a ir casi todos los días buscaba pretextos para estar todos los días con nosotras yo lo dejaba ver lo dejaba con mi hija pero él quería estar con las dos no solo con mi hija y y ahí fue donde él me dijo que se arrepentía que me perdonara que fue inmaduro y y miren muchas personas antes de que pase todo esto me dijeron Mari tranquila tú no sabes qué va a pasar porque los varones son así los varones no sienten al bebé a menos que lo vean es mentira que el varón se emociona con la barriga es mentira no es como la mujer que lo siente me decían el varón reacciona diferente y miren cuando él decidió volver yo agradecí tanto a Dios chicas de verdad tanto porque dentro de todo algo algo que me daba pena era que mi hija creciera sin papá porque yo sé que ella iba a extrañar a un padre y cuando él decidió volver y afrontar a su hija yo sé que era media pero porque no iba a tener una familia pero por ver a un papá yo agradecí mucho a Dios porque dije de tantas mujeres abandonadas engañadas dejadas madres solteras Dios no permitió que mi hijita no tuviera papá ya quizás yo no como mujer pero mi hija sí y yo agradecí por eso para mí fue lo máximo que Dios pudo hacer por mí se lo juro y las chicas algo así lo saben yo le decí demasiado a Dios eso porque de tantas mujeres Dios me miró a mí y hizo que mi hija tuviera un padre pero sabía que era el papá nada más y que él iba a ver ¿no? pero como les digo todo lo que yo pasé en Revaliati y todo eso nos unió a los dos y y mis sobrinitas todas me decían nena ellos me dicen nena él quiere contigo nena él quiere contigo hasta mis sobrinitas se dan cuenta y yo no y hasta que un día él me dice que quiere formar un hogar conmigo ¿no? y así fue de rápido todo él me dijo que estaba seguro yo no quise le dije que no que lo piense bien lo rechancé le puse mil trabas le dije mira puede ser la única hija que te dé porque por todo lo que pasé entonces decidimos casarnos y miren ahora con esta nueva bendición él está feliz mi esposo por él quisiera tener tres, cuatro pero mantener es sumamente difícil así que yo le he dicho que con dos nuestra familia está completa no porque no quisiera tener más hijos sino porque quiero darles calidad de vida a mis hijos quiero darles calidad a tiempo no quiero tenerlas encerradas no quiero tenerlas no quiero tenerlas viendo celulares distraído y yo haciendo otras cosas quiero quiero dedicarme mi hijo quiero darle amor quiero formarlo quiero hacer un ser humano de bien quiero que sea una buena persona para la sociedad para mi familia para ella misma para ellos mismos quiero criarlos como mi padre me crió yo he renunciado a mi carrera he renunciado a mi trabajo he renunciado a muchas cosas por mi hija y por mi familia a veces no les miento me canso a veces reniego pero el 90% estoy tranquila porque veo su sonrisa me llena y dentro de todo dicen que no es bueno decir muchas cosas porque la gente es envidiosa y todo pero para mi estoy tranquila y estoy bien y tengo muchos momentos felices porque la felicidad son momentos y tengo muchos momentos felices y ¿por qué se los digo? porque ustedes tienen que aprender a confiar a creer y a dejar ir si la vida quiere darte algo te lo va a dar bueno velas mi bebita se levantó no puedo seguir y no quiero aburrirlas también quiero que tengan un feliz año quiero agradecer quiero agradecerla siempre yo este año he estado demasiado ausente no sé cómo sea el próximo año no sé si vuelvo no sé si pueda seguir con este nuevo embarazo un poco delicado que tengo porque ustedes saben que solo he estado haciendo videos recorridos imposibles con una bebita y ahora embarazada mucho más y yo sé que ustedes de repente tendrán otras opciones en el youtube pero yo sí siempre las voy a tener en mi corazón voy a procurar grabar cuando pueda y agradecerles por todo no las quiero dejar de lado porque ahora tengo una familia quiero seguir pero de repente no será con la misma continuidad de antes pero quiero sobre todo sobre todo desearles lo mejor en la vida y que aprendan ser buenos seres humanos no aprendan a juzgar a los demás entiendan que el sufrimiento que pasan es por algo se los puedo asegurar es por algo detrás de eso siempre hay un proceso de aprendizaje y espero que este año sea muy bueno para todos el 2020 para mí fue el mejor año no se imaginan fue el mejor año yo sé que para muchos no pero para mí fue el mejor año y no en dinero sino en amor en familia en cosas y por eso se lo agradezco a Dios y a todos los que me han rodeado siempre me han dado tanto amor y cariño como son mis bellísimas mi familia mi esposo mi hija feliz año nuevo chicas cuídense mucho y pasen un bonito un bonito fin de año chao